Recuerda que puedes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También puedes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, cuidado, pueden perder las pasivas en anime vanguard Atentos a esto, dale like, suscríbete a la campanita Empezamos Bueno amigos, importante, síganme en lo que es playback Que ahí hacemos directo, vamos a ayudar a cargar A conseguir los personajes nuevos En la descripción de amigos tienen lo que es el link Seguidme amigos por ahí, estamos full picados Y recorda, utiliza el código emperador para comprar robux o premium Ayuda mucho en ese canal Y vamos con la información Atentos, muchos mensajes me estuvieron diciendo Emperador, perdí la pasiva en Alucard Pedí la pasiva en lo que es Rengoku Perdi la pasiva en lo que igris y demás Con el tema de el transfer de rolls, de estadísticas Atentos porque cuando vos transferís Si, las pasivas, digamos, las estadísticas Se reinicia, se resetea lo que es la unidad Si, ponele, si yo quiero pasarle esto a este Ponele Se me resetean los dos creo Si, y pierdo la pasiva en los dos No lo hagan A no ser Que De acá Le pases de otro personaje Se entiende El tema que se te resetea de los dos creo Acá lo está diciendo Vamos a sacrificar a igris Ponele en su suposición Va a ser nivel 1 Que le va a ir la pasiva Para dejarle la estadística a este Se entiende Vamos a probarlo con otro para que vean No a los dos, eh Eh, a ver Dame un segundo Vamos a probarlo A ver Eh Que pago, eh Eh, a ver Vamos a ponerle Ponele Una pasiva A ver que tengo Uno que tenga pasiva Eh, no me sirva Ponele este Si Nivel 50 Kizaru Vigor 2 Le quiero transferir la pasiva A Novara Ves RNG Se lo paso a RNG Si Entonces Ahí tenemos aquí Kizaru Vigor 2 Y le vamos a pasar lo que es Esto Nada más Si 10.000 monedas Lo pasamos Transferir Si Ok Se transfirió Entonces ahora A Novara Lo tengo Con S Se entiende Ves Amigos Lo tengo con S Ahí abajo Y aquí Salud Lo tengo sin pasiva Perder la pasiva Amigos Atentos con esto Si Digamos Se resetea todo Digamos Queda malísimo Por eso es que Lo importante Es que esto lo hagan Con Ponele Yo En este momento Si podría Ves Que tiene Rolear todo Si podría Rolear Y ahí si Cuando me toque algo bueno Poner un Z Ahí si Se entiende Ponele un Z Más Se entiende Ahí si lo puedo pasar De este Kizaru Porque obviamente Eh Es que no me toca Obviamente que Ves Un Z Ahora si esto Se lo podría pasar A Eh A Novara Si Novara va a quedar igual O se lo puedo pasar A otro Si No le pierde el nivel Creo que no le pierde el nivel Vamos a intentarlo ahora de vuelta Pero con Uno más nivel Eh A ver Atentos amigos No pierden la pasiva Si Esto lo Más que nada lo hago Para que no pierda la pasiva A ver Otro Uno que sea más nivel Que no me interese A ver Uno con nivel Que no me sirva A ver si tengo alguno Este Ah Que dice Ah De la misma Revesa O De la misma Revesa O O O O O O Ah Bueno Acá se destructiva Ahí estamos Acá se ¿Cómo? De la misma Revesa Tiene que ser Ah Bueno De la misma Revesa Ok Bueno Quería mostrarles El tema Este Después de pasarla Vamos a intentarlo Diferente A ver Estadísticas Le vamos a pasar De a casa A este Nivel 37 A ver Si yo le paso esto Pierdo el nivel En obito A ver Bien Te queda En la casa Malísimo Todo se Y no pierde el nivel Entonces Atentos Si Acá Lo sacrificas Queda todo En C O en D Nivel 1 Y perde la pasiva Por eso mucha gente Perdió la pasiva En lo que es Ygris Perdió la pasiva En todo Si Atentos Amigos Vamos Más que nada Amigos Hago este video Para que Lo Digamos Hay gente Que ya perdió Lo que son las pasivas Te imaginas Amigos La gente Que perdió Lo que es Ay Dios Te imaginas Que hayan perdido Lo que es Monarch Me voy loco Me muero Bueno Amigos Una cosa Que no había mostrado Tema Logros Si Bueno La masacre Amigos Le han puesto Esto Si Para poder conseguir Giros 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 Muchos giros Si lo conseguís Son 5 giros Después tenemos Los paragon Lo han reseteado Dicen Pero bueno Yo lo tengo Reclamado Y los Units Archivement Son nuevos Comandante sombra Conseguí 50 Boss Events Pero no hay nada Boss kill Ygros Hay que matar Al igris Boss 100 veces Bueno Estas cosas Vas consiguiendo Giros Chip Y demás Si lo conseguiste A 20 giros El pájaro Hermes Bueno Lo mismo Si Alucar Boss kill Alucar 100 veces Te da 20 Bueno Es para poder Conseguir las cosas Otra cosa buena Es que Si ya compraste Lo que es El pase premium No hace falta Comprarlo de vuelta Gigi en el chat Amigos Eso está bueno Al nivel máximo Vamos a poder conseguir Lo que son Dos personajes nuevos Después lo podemos hacer Evolución Y demás Creo Y demás Quiero ver a mi Novara A ver que es lo que te daba Novara Pasiva 50% de daño Blending Que es Blending Amigo Curse Nice Los attacks Insangrados Al igual 18% De daño De estas unidades O amigos Sangrado por 18% De daño Hay que probarla Amigos Hay que probarla Bueno Lo que si vamos a hacer Mientras Vamos a hacer Lo que es el modo historia Amigos Vamos a poder completarlo Y Y bueno A ver si podemos Octopus Vamos a poder conseguir Transfigurer Soul Y en pesadilla También lo mismo Así que bueno Vamos amigos a empezar Así podemos Hacer lo que es el Legend Amigos Empezamos A ver que tema Amigos es el tren Amigos ahí viene el tren A ver Salen por acá Excelente Vamos a ir viendo A ver la primera La primera es que Vamos amigos Ah por allá Es el tema Del tren Amigos entonces no se lo que es El tema Del tren No se lo que es entonces Bueno vamos a irme a hacer Haciendo los primeros Primer partida Primer partida Del mapa A ver si vamos a poder Consigui la montura Amigos hay montura nueva Yo no he visto eso No he visto si hay montura nueva Amigos Wey 15 Del acto 1 Si amigos Acto 1 Fácil 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 Lo que se va a complicar Porque capaz Amigos es el animal Y demás Pero Se hace rápido Amigos Se hace rápido Así que vamos amigos A ver quién es el boss Lo comprobamos Y Bastante bien A ver Quién es Bien Dogon Amigos El boss Tiene poca vida Amigos Igual A ver Es Es acto 1 En común Acto 1 En común Amigos Lo pasamos 160 Gemas 4 Bien Que esto Otro de la experiencia Mira Experiencia Si amigos Wey 15 De vuelta Wey 15 Estamos en el acto 2 Excelente Y el boss Amigos Es Tucci Amigos Ahí estamos Real limited Tucci Lo matamos Rapidísimo Excelente 3 Para experiencia Siguiente capítulo Amigos Esto es que es muy fácil Es que yo soy Amigos Yo soy muy pro Amigos Usted que quieren que diga Yo soy muy bueno Mi amigos Wey 15 Del acto 3 Ya lo tenemos Casi listo Falta que venga el boss Vamos a ver Quién es el boss Ahora Choso Bien amigos Buenardo Igual lo matamos Rapidísimo Nuevo enemigo de index Bien Y lo matamos Excelente Cracks Eh Queda menos Alguna misión Acabo de completar A ver Y bueno Amigos Ya saben Atentos Que pueden perder Las pasivas Las misiones Tenemos A ver Uy amigos Experiencia Bien Más experiencia Más experiencia Excelente Eh Y creo que nada más A ver logros Tengo algo No Nada Unit achievements Bueno Bueno Amigos Ahí regalamos Mil gemas Bueno Muchas gracias Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Ya saben Un like se hace un montón Los queremos Adiós guapos